Hola, soy Estefanía Cruz de la Escuela Verde y el día de hoy vamos a realizar un terrario vivo. Vamos a utilizar la piedra grande decorativa y esta va a quedar al fondo. Vamos a agregar un poco de tierra abonada, solo un poco, para sembrar nuestra plántula. Recuerden que con una mano cogemos la plántula y con la otra vamos a terminar de llenar. Y vamos a pasar a decorarlo con piedras de colores. Por último, vamos a utilizar nuestra cintilla de color. Vamos a regar nuestro terrario una vez en la semana con una cuchara o un gote. Invita a tus amigos, a tus familiares a realizar prácticas ecológicas en el hogar porque estamos convencidos que juntos podemos hacerle un bien al mundo y dejar una huella para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!